Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela con letra de Vicente Sáleas y música de Juan José Landaeta interpretado por la coral Juventudes Culturales bajo la dirección del profesor Luis Eduardo Garnián la ley de este tanto la virtud y honor abajo cadenas, abajo cadenas gritaba el Señor, gritaba el Señor el pobre en su choza libertad pidió a este santón hombre, temblor de cabor el vive egoísmo que otra vez triunfó a este santón hombre, temblor de cabor el vive egoísmo que otra vez triunfó gloria al grado pueblo que el truco lanzó la ley de este tanto la virtud y honor gloria al grado pueblo que el truco lanzó la ley de este tanto la virtud y honor